Bueno, llegamos como a la parte de Caño Cristales, donde arranca todo el tour Aquí hay como un puerto, están muy organizados, hay que sacar permisos para todo Vamos a ver qué sigue Mucho movimiento de gente en este puente Estamos con una italiana de Naciones Unidas, una pareja de Pereira Y otra pareja no sé de dónde Bueno, ya salimos del puerto, 15 minutos de lancha Y de ahí vamos a coger carro y la caminada ya luego es de 12 kilómetros Estamos haciendo carreras con las otras lanchas a ver si logramos coger las camionetas de primeros Hoy hay como mucha gente La capacidad del parque son 300 personas por día Y hoy la capacidad está a tope Por eso nos van separando por diferentes caminos Para que no todos lleguen a Caño Cristales al mismo tiempo Vamos con nuestro segundo medio de transporte Nuestra amiga de Naciones Unidas y el guía Vamos a ver qué sigue